mira 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 el público todo el mundo saludando es así a ver si nos dan lo de los dolmenes de antequera no nos damos la mano sí o sólo así así que tal bien 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 eres chino de china o eres coreano o eres vamos a decir a la gente de dónde eres de china de china de alguna capital conocida cerca de shanghai cerca de shanghai cuantos habitantes tiene tu ciudad mi ciudad como dos millones habitantes o sea no es una ciudad muy grande no es pequeña es pequeña es una ciudad pequeña dos millones para eso ni se molestan los chinos para dos millones no arrancan ni en la solamente el que idioma habláis mandarín y la china andarín como para antiguo ahora como la gente es el idioma china oficial como el idioma china oficial el chino oficial el oficial y cuál es el oficial chino sea por mantener a la misma lo que mantenía como a palabra por antiguo de las palabras antiguas y es el que hablan ellos vale el idioma china y tú vale muy bien la gente que estamos aquí todos nos hemos medio asfixiado eva te querrá preguntar algunas cosas tendremos que recibir alguno vamos a empezar por decir tu nombre en castellano que es el domingo domingo hay que decir que el domingo como apellido con mi padre si no el apellido de tu padre era una es solo si no con un apellido a la gente pisa el domingo el domingo como el 100% de español entonces el domingo es como venir a orientar a china para distinguirse de los domingos normales pero la anécdota es buenísima pero si te parece vamos a tener esa atención con el público con el equipo para recuperar el resuelo y que nos dé un poquito de tai chi es una técnica ancestral tengo entendido y que sirve para relajar si te sí es como un tipo de deporte para relajar su cuerpo sin máquina también puede algún con banico con espada también mayoría de la gente sin máquina porque muy suave para viajar a cualquier sitio las personas mayores lo pueden hacer porque es para articulaciones para gente joven para mayor para todo el mundo muy suave muy suave los ejercicios seguimos con atención por favor porque él da con su manera de enseñar una tranquilidad de espíritu y una agilidad en las articulaciones que a las personas mayores que son las que se juegan luego la vida para ir a cobrar la pensión les va a venir a ver dónde nos ponemos nosotros aquí nos separamos aquí un poquito todos hacemos un poquito más de grupo para un poquito de distancia puede con dos filas dos filas dos filas distancia así la distancia y el público bueno porque es que las compañeras no saben lo que son dos filas bueno bueno depende del hogar normalmente me necesita más distancia bueno por lo que pero bueno con esto vale bueno pues esto ha sido muchas gracias y tranquilo tanto hueso cuerpo intentó también y siempre es la boca pero lengua el techo arriba vale la lengua en el paladar techo arriba es que sabes una cosa el público que me da mucho la lengua no le cabe en el paladar muy importante inspiración por todo el nariz vale vale yo lo voy a poner aquí para traducir porque el mandarín se me da que te mueres deja un poquito vale venga lo voy a poner aquí Uy, qué chulo Domingo, no te vayas del plató Acuérdate que No cabe la gente Vamos, oye, relajado Venga Mira Juan, mira Juan ¿Qué pasa? Parece que es un joder Oye, pues se nota Vale, a ver A ver, esta sería la primera Vamos con la segunda Uy, eso ya es pa' hombres Pero Domingo, Domingo que nos cargamos al público Qué bueno Oye, se nota, eh Me encanta, me encanta Me encanta Oye, tengo que decir Chicas, lo había hecho muy bien Pero como Juan Perdona Perdona, Juan lo has hecho fenomenal Pero si es que yo tengo un don para Tai Chi Sí, te lo veo Y toda la vida mi madre le ha dicho Estáis taquilla Y eso se te va quedando allí Bueno, vamos a ver Domingo La primera vez al poco tiempo de estar aquí en España Este hombre que se dedica a intercambios comerciales de China con España Vives en Córdoba Tienes dos hijas cordobesas De los pies a la cabeza Que eso tiene que tener una Tus hijas hablan con acento andaluz Sí, niña nació en 2006 Y niño nació en 2008 En Córdoba Sí, en Córdoba, sí Y hablan con acento andaluz Hablan perfecto en español, eh Perfecto en español con acento andaluz Y ahora hablan el mandarín con acento cordobés Esto ya es Esto es increíble Porque verán Hemos dicho que Domingo en realidad es un nombre Que él ha tomado, ¿no? Su nombre español Pero en realidad tu nombre es Juan Son Sí, Juan Son Lo estoy pronunciando seguro fatal Pero es como Juan Son o Guasón Yo le he puesto al doctor Guasón Guasón Doctor Guasón ¿Qué pasó? Pero que Qué bueno Pero decidiste ponerte ese nombre ¿Por qué? Porque me ha encantado eso Que fuiste al médico De pronto te citaron para Hace varios años antes Yo lo recuerdo En el año 1995 Porque yo entré a España Desde 1993 En 1995 Yo en Madrid Encantar el rey Porque con mi tío Mi tío tenía negocio Australía Es que al principio ¿Tú distingues a tu tío de todos los demás? Es que este es un tema que me inquieta mucho Esto es un moral Porque dicen que os parecéis tanto Que es difícil distinguir Tú a tu tío Ellos piensan lo mismo de nosotros No, no puede ser así Toda la vida Es que al principio Es complicado Todo por tiempo Poco a poco Al principio Es que tres Cuatro años No sabe el idioma Los primeros años Fueron muy difíciles Es que la gente dice que ¿Y tú por qué se llama domingo? Es que Muy poca gente llama domingo Porque casi Gente china se llama Pepe, Flan, Paco Es que Como yo he dicho Año 95 Un fin de semana Y estoy malo En febre ¿Tuviste fiebre? Mi tío dice que Alcántara ya hay un médico de China Viene de Taiwán Habrá con él más fácil Viene un médico chino Con el cual te será más fácil Explicar lo que te pasa Y que te dé tratamiento Claro Yo lo recuerdo En fin de semana Creo que en Venice Cuando entro al hospital Pero estoy buscando No sé que es médico chino Nada Todo es médico español Y al final No hay ningún médico chino Buscas un médico español Y te diriges a la enfermera Sí, yo lo recuerdo Según 40 grados Más o menos Con mucha fiebre Porque es un poco loco ¿Sabes? Y luego voy a ir para acá Y al final Cinco o diez minutos después He venido Un médico chino Digo Coño, ¿qué pasa? Es que tengo cita Ya ha pasado ¿Y por qué Hay que cambiar El domingo? Porque ¿Por qué habían cambiado La cita el domingo? Claro He dicho Un enfermedad Dentro del hospital Dice que El domingo Hoy viene Se pasa todo el día Seguro O sea, te dicen domingo Y tú dices Pero estamos a viernes ¿Qué voy a hacer? ¿Sábado y domingo? Eso, eso Que al final Habiendo el médico chino Dice que No, no, mi nombre Se llama domingo Al final O sea, que no había que esperar Al domingo Sino que había que esperar Al doctor domingo Y él pensaba Que le citaban el domingo Por tanto Le llamó tanto la atención No sabías que también Se podía llamar Y en homenaje a ese doctor Te pusiste domingo Claro, al principio Yo sabía el lunes Martes, miércoles, jueves Vienes, sábado, domingo Porque al principio No sabía español Domingo Yo empieza la fecha Un día de semana Y dice que domingo Domingo no puede Hoy tengo malo No puede pelar Todos días después Cuando venga el médico chino No, hombre Se llama domingo Pues eso Un lío Bueno Estamos celebrando El año nuevo chino De hecho nosotros El año pasado También lo celebramos aquí Aprendimos muchísimo Nos llama muchísimo La atención La cultura china ¿Este año? ¿Qué animal? Este año es el gallo ¿El gallo? Sí, el gallo El gallo El gallo rojo O algo así Le llamáis Gallo rojo Depende Qué tipo de gallo O sea, de valio Un gallo Lo que viene siendo un gallo Bien, pero público Celebran el año nuevo 4.730 o algo así Me han dicho O sea, nos lleváis Casi 3.000 años O 2.000 y pico años De diferencia Juli Ya, ya, ya Oye, ¿y cómo lo celebráis? Domingo, ¿cómo lo celebráis? Este año ¿Tú cómo lo celebras? En China, ¿no? Sí, pero bueno Yo no sé si aquí ya en Córdoba Pues lo celebras de otra forma Por ejemplo Cumpliendo la tradición ¿Estás aquí con nosotros Para siempre en Andalucía? Sí, sí, para siempre Para siempre Porque hay como Menos mal Porque había esa cosa Que no sabíamos Que no sabíamos